Es el día antes de Navidad y Santa se prepara para entregar gran felicidad. Es el radiador. Es que el trineo no pasó de inspección. ¿Tienen llantas para la nieve? ¿Cómo que no tienen brillantes? Tengo una entrega de tres millones de coronitas. Noche larga. Pero con las campanitas sonando, gracias a su text tag, Santa salió volando. Evite el tráfico de la época. Tome la carretera de cuota y ahorre 25%. ¡Gracias por ver el video!